Gracias Andrés, Tito, buen día Arturo Reyes de Radio y Televisión de Aguascalientes Cinecaxa Radio Tito, sin duda han sido pues un par de partidos difíciles evidentemente para todo el equipo pero específicamente ahí en el tema defensivo, Tito, se han recibido seis goles en los últimos dos encuentros, ¿cómo están ustedes Tito, de cara a esta visita a Pachuca en un partido donde, insisto, bueno, el tema de la defensa le ha costado un poco al equipo y hay que revertir la situación, lo más pronto posible, ¿no? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Sí, sin duda que estamos con vergüenza deportiva, como quien dice somos conscientes que no hicimos un buen papel en los últimos partidos, bueno, los resultados sí lo marcaron también y nos han convertido muchos goles con respecto a cómo veníamos antes también, si bien por ahí antes habíamos ganado un par de partidos seguidos al hilo antes de eso también habíamos perdido pero no era que tampoco habíamos recibido tantos goles, pero bueno tratamos de corregir eso como para este partido y tratar de hacer un buen papel y cambiar la imagen que dimos este último partido porque sin duda que tenemos que demostrar esa rebeldía y seguridad y estar nosotros convencidos de lo que venimos haciendo ¿Qué platican ustedes Tito, al interno, tanto como línea defensiva, como con equipo en sí, cómo están ustedes de ánimo, cómo de cara insisto a este compromiso y ¿Qué han hablado entre ustedes? Sin duda, es como te dije hoy al principio, sentimos vergüenza deportiva por la situación que estamos creo que por ahí, por el trabajo que hacemos durante la semana y eso muchas veces las cosas salen en los partidos otras veces no, por eso te digo o sea, intentamos hacerlo lo mejor posible siempre y es como te digo nosotros queremos hacer lo mejor posible muchas veces se da, otras veces no y a veces es un poco complejo cuando te convierte en un gol por ahí tenés que salir un poco más a buscar los partidos, quedás más expuesto entonces ya arranca un desorden general también que eso es parte del partido pero bueno, está, o sea, nosotros esta semana hemos trabajado un poco más capaz en tratar de revertir eso de corregir errores puntuales que hemos tenido más que nada a la hora de defensiva, pero tampoco tenemos que renunciar a las cosas que hicimos bien Tito, hablando de lo que se ha hecho bien Tito, por último de mi parte el tema de adaptación contigo no existió nunca, ¿no Tito? Llegaste, desembarcaste para enfrentar a América jugaste desde el principio y has tenido pues prácticamente todos los minutos desde tu llegada al 100% Tito Formiliano con el tema de su adaptación en el fútbol mexicano, ¿no? Sí, en realidad me ayudó mucho al venir en competencia allá en Uruguay que yo estaba jugando eso me ayudó mucho ya en ritmo de partido entonces como que que por ahí no me costó tanto con respecto a la adaptación sí los primeros partidos o sea, soy consciente que que me costó un poco capaz que de lo físico porque lo sentí, el ritmo es diferente a lo que es el ritmo del fútbol uruguayo si bien tenés competencia internacional allá que es lo que se equipara un poco más a lo que es acá pero después el ritmo es diferente yo que sé, los movimientos capaz que trabajan de una manera cada entrenador entonces tenés que adaptarte a eso también pero como te digo me ayudó al venir en competencia y en ritmo futbolístico que eso siempre es bueno para el jugador que venga y se adapte rápido Muchísimas gracias Tito gracias Andrés buen día para todos De nada, buen día Gracias Arturo continuamos con Juan Carlos Zamora adelante Juan Carlos por favor Gracias, ¿qué tal Tito? Muy buenos días Juan Carlos Zamora de TUDN Tito, en el sentido de lo que platicabas ¿cómo está el respaldo del grupo, el cuerpo técnico? porque normalmente cuando las cosas no salen en el fútbol en cualquier parte del mundo pues normalmente los primeros que sufren las consecuencias son los entrenadores el equipo es consciente de eso y qué hacer para de cierta forma poder darle un respaldo a su entrenador para que pueda continuar con ustedes el resto del torneo Sin duda el compromiso del grupo con el entrenador es 100% o sea nosotros no tenemos nada que decir de eso es lógico que sí que los resultados mandan en el fútbol y a veces cuando las cosas no salen es una realidad que en el fútbol mundial el primero que sale es el entrenador pero nosotros no queremos eso al contrario o sea estamos conformes con lo que venimos haciendo trabajando y el respaldo hacia ello es 100% de parte de nosotros y depende de nosotros cambiar la situación es como dije anteriormente cuando arranqué la conferencia o sea sentimos esa vergüenza deportiva por las cosas que no estamos haciendo que no nos están saliendo como quien dice porque si bien se trabajan y lo intentamos pero bueno a veces los partidos se dan de una manera que nosotros no queremos o por ahí no la planeamos y hay que cambiar un poco todo lo planeado que quisiste hacer en la semana entonces como te digo el compromiso es 100% hacia eso hay un tema también que ha empezado a darse esta semana Tito lo porcentual tras la derrota con Atlas pues bueno ya está por primera vez Necax ubicado en una zona donde hay multas seguramente ya te lo comentaron de tu llegada a México ahora mismo no hay descenso los equipos no pierden la categoría pero los últimos tres lugares de la tabla pagan una multa y para las condiciones tal vez económicas en las que podría encontrarse el club pues podría ser complicado les han hablado de eso ya empieza a haber digamos cierta preocupación Tito del tema pues porcentual y de estar ubicado ahí entre los últimos tres equipos de esa zona yo creo que la preocupación o sea estuvo desde el arranque porque el torneo pasado se hizo o sea no fue bueno al menos por lo que había visto y lo que me habían comentado también y cuando arrancamos perdiendo también los primeros tres partidos ya era como que se sabía y nosotros lo teníamos en la cabeza pero lógicamente nosotros más allá de eso tenemos que aspirar a tratar de pelear arriba sin duda que por ahí a veces en los partidos se nos dan las cosas bien otras veces no tanto pero una cosa lleva a la otra si nosotros tratamos de generar buenos resultados y que las cosas van bien obviamente la tabla del descenso o sea la miramos reojo pero del descenso perdón la porcentual porque no hay descenso la miramos un poco de reojo pero como te digo una cosa lleva a la otra nosotros tenemos que empezar a sumar y creer en las cosas que hacemos bien y revertir esta situación como para que eso desaparezca y pensar más que nada en la tabla arriba y no tanto en la de abajo oye finalmente de mi parte para el partido contra el conjunto de los Tuzos que pues también para ellos es muy importante porque en ambos equipos podría marcar el rumbo de lo que resta de este de este torneo y de las aspiraciones que cada uno puedan tener que han analizado sobre el rival y que importancia también pues creen que tenga tanto para ellos como para ustedes en esto que te decía de que puedan marcar el camino para el resto del torneo si obviamente los dos equipos venimos medio parejo ahí en relación a puntos creo que ellos tienen 7 o 8 no estoy seguro nosotros tenemos 9 este estamos en una posición media al límite lo dije anteriormente cuando nos tocó contra Querétaro que capaz que ese partido nos iba a marcar un poco la la sintonía en en qué a qué íbamos a aspirar pero bueno está son partidos que como te digo te van a marcar si para adelante o para atrás sin duda este aún quedan igual o sea quedan 7 o 8 partidos que tenés que salir a buscar y sumar puntos para nosotros entrar ahí primero en repechaje y después pelear ese mano a mano este pero sin descuidar obviamente la tabla abajo también pero una cosa lleva a la otra y con respecto al equipo rival este ya estuvimos analizando un poco viendo un poco de video ese tipo de cosas pero tenemos que pensar más que nada en nosotros si este tratar de minimizar los errores que hemos hecho nosotros y fortalecer las cosas buenas y después obviamente limitar al rival con sus virtudes que tiene que sin duda que tiene cosas buenas o sea el equipo intenta jugar siempre tiene jugadores de media cancha para adelante que son muy habilidosos muy buen mano a mano pero bueno hay que estar tranquilo y seguro con las cosas que nosotros sabemos hacer y ojalá que las cosas salgan bien Tito muchas gracias gracias Andrés buena tarde compañeros gracias Juan Carlos pasamos ahora con Paco Montes adelante Paco por favor Fabricio buenos días Paco Montes de Fox Sports te saluda buenos días cuando uno analiza y ves la tabla general bueno pues en el CACSAP está por ahí todavía metido en esta situación de meterse a la posibilidad de la reclasificación o sea la situación quizás en números todavía no está negativa ¿cómo analizan ustedes precisamente eso para poderlo encauzar de buena manera pensando en que bueno tienen tres partidos sin poder ganar y el rival al que se enfrentarán también lleva con esa misma situación también tres partidos sin ganar gracias bueno o sea el campeonato es muy competitivo somos conscientes si pegamos un par de victoria al hilo o sea empezamos a sumar y nos despegamos un poco de los que están ahí abajo este partido y los que vienen todos son vitales y nosotros tenemos un objetivo solo como te digo primero entrar ahí al repechaje ese y después el mata-mata que ya ahí la cosa cambia pero los dos equipos creo que intentamos lograr los tres puntos y vamos a ir a buscar eso es como te dije anterior es muy competitiva la liga mexicana todos los equipos son muy buenos tienen jugadores muy desequilibrantes entonces tenés que estar 100% comprometido con la causa y dar todo como para que las cosas salgan bien cada fin de semana gracias Paco pasamos con la última pregunta de Sergio Chávez adelante Sergio por favor no te escuchamos Sergio vamos con la última Jorge Domínguez adelante Jorge por favor muchas gracias muy buenas tardes a todos mis compañeros buenas tardes Jorge Domínguez para Podium Deportes el relato de los campeones creo que la clave para que este Necaxa pueda resurgir está en la regularidad quizás ha sido un equipo con buenas actuaciones al principio ligó dos victorias importantes después viene un bache por ahí quizás pudiera ser la bipolaridad lo que le está costando ¿cuál crees tú que sería la clave para encontrar la regularidad y empezar a tomar el rumbo del torneo? si sin duda es tal cual como decimos en base a a resultados no fuimos regular después si vos me decís en base a a rendimiento por ahí ponerle hubieron partidos que perdimos y jugamos mejor que los partidos que ganamos o creamos más tuvimos mejores rendimientos a nivel colectivo pero bueno a veces como te digo podés jugar bien y no ganar y podés ser un desastre y a veces ligás y tenés los tres puntos sin duda que nosotros tenemos que tratar de lograr ese equilibrio a la hora de defender y atacar como para tratar de ser un equipo estable ordenado y lo que nos ha costado sinceramente capaz que revertir un poco la situación que no hemos podido encontrar todavía un poco no sé si la explicación o qué porque no hemos tenido capaz que esa rebeldía de dar vuelta a los partidos porque cada partido que arrancamos perdiendo no lo pudimos ni empatar ni dar vuelta o sea siempre lo tendríamos perdiendo entonces como que encontrar un poco el equilibrio ese capaz que emocional o leer un poco los momentos de partida cuando nos convierten o sea seguir de la misma manera porque por ahí a veces arrancamos dominando un poco el partido después como que nos convierten y el equipo baja un poco el ritmo se desanima y todo ese tipo de cosas entonces tenemos que cambiar eso y encontrar ese equilibrio emocional más que nada que es lo que nos desanima un poco a veces que es lo que